Las características que tiene la película se engloban en dos grandes conceptos. El primer gran concepto es el cine como gran espectáculo. Y el segundo, el cine como una maquinaria ideológica. Esto realmente es algo que caracteriza al cine norteamericano, al cine hecho en Hollywood. Y creo que esta película es un buen ejemplo. Un buen ejemplo también en el sentido de las virtudes que tiene, intentando hacer del cine un gran espectáculo, y yo creo que muy conscientemente también una maquinaria ideológica. Maquinaria ideológica de la cual uno puede adherir o puede no adherir, en función de su propio recorrido, de su propia sensibilidad. Música 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 Música